Buenos días queridos, soy Mateo y esto es La Friquería, ya sabéis, el canal dedicado a todo tipo de friquismo. Hoy vamos a empezar a pintar el ejército de la Guardia de la Noche y vamos a empezar por los personajes, en este caso los personajes no combatientes. Concretamente tenemos a Owen Marsh, el primer mayordomo de la Guardia de la Noche y un tutorial extra de cómo hacer un buen diseño de peanas. Ya os aviso de que la peana influye mucho en el aspecto global de la miniatura, muchísimo. Una miniatura buena, bien pintada, con una peana chapucera, desluce un montón, no queda ni parecido. En cambio una miniatura normal, o normal tirando a buena, con una buena peana, da un aspecto global mucho mejor, mucho más trabajado, más compacto, incluso más uniforme. Así que siempre os recomiendo trabajar mucho en vuestras peanas, sobre todo si es de un personaje individual, como es este caso. Bueno, primero os voy a mostrar las herramientas que encargué, que me faltaban de modelismo para empezar a trabajar adecuadamente en el ejército de la Guardia de la Noche. Y aquí tenéis primero un set de limas, de diamante, muy útiles, sobre todo si sois demasiado bestias con la cuchilla como yo, que a veces quito cachos enteros de la miniatura y no mola. Para la peana pillé efecto de nieve, rocas un poquito más grandes y rocas un poquito más pequeñas para hacer el terreno. También tenemos ahí atrás, que se me olvidó enseñaroslo, arbustos con efecto de congelado, de estepa congelada. Luego tenemos dos botes de spray. El primero es de imprimación negra, porque la Guardia de la Noche voy a imprimarla negra, no en disco, como me suele gustar a mí, porque el acabado oscuro de la Guardia de la Noche me obliga a imprimarlo, obviamente, en negro. Y obviamente también quita mucho trabajo de pintar de color negro. Luego tenemos el barniz, barniz mate, que como estas miniaturas en realidad son para jugar, no para exponerlas, es conveniente que las barnicéis, porque con el toqueteo y el trajín para arriba y para abajo en el juego, los golpes y demás, al final las miniaturas sufren y, oye, tener las barnizadas es una protección extra nada diseñable. Luego tenemos dos botes de agua. Siempre tenéis que tener dos botes de agua. ¿Por qué? Porque uno tiene que ser para mojar el pincel con el que hayáis pintado partes metálicas y otro con pintura normal. ¿Por qué digo esto? Porque las pinturas metálicas tienen unos pigmentos que a la hora de mezclarse en el pintor que estés usando, para la ropa, por ejemplo, pueden adherirse a la zona que no es metálica y queda un resultado brillante que no queremos una chapuza. Luego tenemos un Painting Handle, que es el agarrador, digamos, de miniaturas. Muy útil también. Y luego un set de peanas que recortaré y modificaré a mi antojo para incluirlo como losas de suelo, de castillo, de templo, etcétera, para los personajes no combatientes de mi ejército. Bueno, vamos a empezar. Y aquí tenemos las tres partes en que dividí la miniatura. La miniatura la separé por los pies, dejé la peana libre para poder pegarle las losas. Y así es como quedaría luego el montaje antes de imprimarlo. Claro, lo que sí hice en esta ocasión fue imprimar la miniatura y la peana por separado. ¿Por qué? Porque la peana tiene demasiados detalles como para pintarlo junto a la miniatura. Es mejor pintar primero entera la peana, como ya veréis a continuación, y luego la miniatura aparte. Y una vez hecha la peana, pegar la miniatura encima. Así que, ¿vamos allá? Bien, chicos, vamos a empezar con la peana. La peana es muy fácil. Lo primero que vamos a hacer es dar los colores básicos. La tierra va a ser marrón oscuro, la piedra va a ser gris oscuro, y la franja de la losa, que tiene así como un diseño distinto al demás, así triangular, es una banda del suelo que es de color dorado. Por ejemplo, podéis colorear como queráis, pero yo he elegido como hacer la losa de un salón real, de un salón de palacio, entonces voy a usar el color dorado. Esto se trata de, como es una peana con mucho relieve, es ir dando y ir usando la técnica de pincel seco. Pintamos de colores básicos y vamos subiendo poco a poco el color, el brillo, perdón, colores más claritos con la técnica de pincel seco. Previamente, después de las capas base, vamos a dar una capa de tinta, de lavado de tinta, para que se metan las sombras en los recovecos de la peana, y así de una sensación de profundidad. Para la roca es muy fácil porque vas aligerando el tono de gris hasta acabar con un gris casi blanco. Todo eso pincel seco y ya veis como va quedando espectacularmente bien. Y además con una técnica muy básica que todo el mundo puede hacerla, es coger un pincel viejo, simplemente, ya sabéis, cogéis pintura con él, pero retiréis toda la pintura que sobre en una servilleta. Yo suelo usar papel de cocina, que es más absorbente, y hasta que veáis que no pinta sobre el papel, no paréis. Entonces, dais pinceladas sobre el papel de cocina hasta que el pincel no manche. Entonces, es el momento en el que empezar a dar el pincel seco a la miniatura, en este caso a la peana. Para el dorado, tres cuartos de lo mismo. Dorado oscuro, capa de tinta y dorado más clarito hasta acabar con un dorado muy brillante. Y la tierra igual, marrón oscuro, capa de tinta y marrón clarito, marrón clarito, marrón clarito. Tampoco, en este caso, me he esmerado mucho en la tierra porque luego iba a haber nieve por encima. En mi ejército de guardia de la noche, quiero que las bases, que las peanas sean nevadas, obviamente, por la temática a mí misma del ejército. Y nada, podéis observar que el resultado final es espectacular y, ya os digo, es una técnica muy fácil que da resultados muy, muy, muy visuales. Luego, lo único que hice para adornarlo fue ponerle uno de esos arbustos que os dije antes, con efecto de pradera nevada. Y ya lo tendríamos a falta de la nieve, que luego os enseñaré cómo se hace. Bien, chicos. Pues ya tenemos la peana lista, así que lo único que nos queda es pegar la miniatura encima de la peana. Aquí lo tenéis. Lo primero que se puede observar es que hemos dado una capa de pincel seco de gris en toda la miniatura. ¿Por qué hemos hecho esto? Para que nos sirva, para saber dónde van las luces después y, de hecho, para hacer las primeras luces de la miniatura. A mucha gente le gustan así las miniaturas. De hecho, las deja así con un lavado de tinta y poco más. Pero a mí, obviamente, hay que terminarlo, no hay que ser vago. Entonces, después de una capa más de pincel seco de gris clarito, vamos a empezar a pintar la piel. Porque solamente tiene una parte de piel, que es la cara. Entonces, lo que hacemos es dar una capa de piel y lavarla con tinta marrón, todo de The Army Painter. Y luego empezar a pintar otras partes de la miniatura. En este caso, vamos a empezar por las partes de cuero. En este caso, en la miniatura, yo creo que me equivoqué al pintar los guantes de marrón en lugar de dejarlos negros. Porque entonces parece que hay como si hubiera demasiado cuero en la miniatura. Pero bueno, para la siguiente ya lo corregiré. Y nada, esto se trata de dar las capas bases de toda la miniatura. El cuero, la bolsa, la cinta de la espada, etc. Los colores metálicos del mango de la espada y de la punta de la funda de la espada también. La piel que lleva encima de los hombros, etc. Todo esto hay que dar las capas del color base. Tras esto, ya sabéis, un lavado de tinta. En este caso, diluido al 50%. Y nada, después de unos minutos al sol secándose, veis el resultado. Mucha gente, ya os digo, dejaría así la miniatura. La verdad es que el resultado bastante válido. Pero hay que ir un poquito más allá, que no cuesta nada hacer unas luces finales, aunque sea una capa solamente de luces. Y en este caso, vamos a empezar dando luces a la carne. La cara un poquito más clarito. En este caso, no me voy a atrever a pintar los ojos todavía, porque hace mucho que no pinto y no tengo todavía el pulso bien entrenado. Y además, esta miniatura es tan pequeña. Yo soy de los que dicen, yo soy de los que creen que es un retroceso. Que la miniatura, si no eres un maestro pintando, mejor no pinte los ojos. Porque la sombra que crea queda muy bien. En cambio, si pintas los ojos, al principio suelen quedar bastante estrábicos. Parecen bizcos los muñecos. Realmente es difícil que queden bien a este nivel de miniaturas de 28mm, 30mm. Y nada, esto se trata de ir dando luces poco a poco, hasta que deis las últimas pinceladas muy, muy, muy finas en zonas más prominentes, como los nudillos, la nariz, los pómulos, pincel seco en el cuero, en la piel de encima de los hombros. Y nada, aquí tenéis el resultado final. En este también le puse un arbustito, un matojo nevado, y luego el efecto de nieve, de Army Painter también, que se trata simplemente de poner un poquito de superglue y poner encima la nieve, echarle un poquito de nieve por encima, como si fuera sal o azúcar, o meterlo directamente en el bote de la nieve. Y nada, así quedaría la miniatura. Espero que os haya gustado este tutorial, digamos, y que os haya resultado útil. Y ya sabéis, haced siempre el bien. Gracias.